Muchas gracias, Fabi. Pues se trata de este enlace que vamos a tener esta charla de lo que les comentábamos justo arrancando el contigo hoy de este jueves treinta de enero, esta plática que vamos a tener con los protagonistas, con las personas que nos tienen atrapados con estas historias porque estamos verdaderamente convencidos de que los dichos nos van guiando día con día y precisamente este programa que se transmite por el canal de las estrellas, pues va a sufrir un cambio, este programa de como dice el dicho pero ¿Por qué mejor que sean los protagonistas? Porque está con nosotros en esta deliciosa mañana Don Sergio Corona, Wendy González, Michael Ronda y también está Brisa Carrillo. Así es que bienvenidos, muchísimas gracias a ustedes que nos van a platicar de lo nuevo que vamos a poder disfrutar a partir del día de hoy. ¿Cómo dice el dicho? Un abrazo a todo el elenco. Hola, hola. Buen día, Querétaro. Gracias, Jaira, muchas gracias. Qué placer poder platicar con ustedes y bueno, pues, figurones de verdad de la de la actuación y del mundo del espectáculo como lo es el señor Sergio Corona, quien de verdad estoy de pie, estoy de pie don Sergio para saludarlo y desde luego también a sus compañeros Wendy González, guapísima y talentosísima, Michael Ronda, no se diga. Gracias. Y desde luego ahora la incursión de de Brisa Carrillo, pero bueno, ahora platíquenos que cuáles son los los nuevos cambios que vamos a poder disfrutar en como dice el dicho. Aquí está uno de ellos, un nuevo cambio, la adornada visita y profesional participación de Brisa. Y algo también muy importante y muy padre es que ya cambiamos el tema musical. Este lo va a hacer Marco Di Mauro, es un tema padrísimo que tiene todos los ingredientes para que les encante esta canción, padrísima. Perfecto, y quiere decir que entonces estos cambios de los cuales ya estamos platicando son a partir del día de hoy, hoy jueves treinta de enero, ¿cierto? Hoy. Exactamente. Hoy se estrena la temporada, la cuarta temporada a las cinco quince de la tarde por el canal de las estrellas para que no se lo vayan a perder y el capítulo de hoy es en Zacatlán de las manzanas. Órale. Los siguientes capítulos se van a ir incorporando diferentes personajes y obviamente con elencos padrísimos y también les quiero adelantar que en esta temporada ya voy a tener novio. No, no me digas eso. Yo llamo Michael Ronda. No. Me aviento del puente de aquí, me aviento de los arcos, por favor, no me digas eso. Yo sé. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de ustedes, algunos de los televidentes. Sí, señor. Van a sufrir porque ya le llegó galán a Isabel. A Isabel. No, hombre, que quieren llevarse a mi nieta. No, no, no. Vamos a ver qué pasa. No, tenemos que tenemos que aprobarlo. No, muchísimas gracias, pero es que ahora sí me pusieron uno muy guapo, déjame te digo. ¿Ah, sí? Sí. Porque me había tocado puros que nada más ni alcanzó, y ahora ya me tocó uno, el bueno. Le había tocado, le había tocado un secuestrador y un gay. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro que estuvimos, que estuvimos allá al pendiente, y ahora, uno de los ingredientes importantes que van a generar particularmente este cambio, es es la la participación de Brisa. Brisa, ¿por qué nos compartes un poquito qué es lo que vas a estar ahí haciendo en la cafetería, el dicho? Ah, no, bueno, mi personaje se llama Marieta. Ajá. Y yo no voy a estar en la cafetería. Yo voy a estar ayudándole a Wendy. Ok. A personaje de Isabel, en la cupcake quería que se abre un nuevo negocio. Oh. Que va a ser de ella. Y ahí es donde yo voy a estar trabajando, ahí haciendo de las mías, metiéndome en problemas a mí, a, y a todos, y a ver cómo salimos de ellos, y va a estar muy divertido, hay muchas sorpresas, incluso hasta para mí, pero, pues, a ver qué sale, ¿no? A ver, a ver de qué trata y cómo nos recibe la gente. Para que vean cómo el café se deja. La llegada, la llegada de Brisa, ajá. La llegada de Brisa no es porque la hayan contratado los productores, no. Ah, no. Ella llegó de colada y ahí se quedó y se metió. Qué cosa. Y además, ya, ya Isabel, mi nieta, terminó su carrera de chef, chef, por eso también se va, se quiere independizar, es otro de los retos que tiene la serie. Por supuesto, ¿no? Que también de alguna manera, esto, esto que nos comparten en, en, como dice el dicho, a mí me encanta porque, pues, bueno, los dichos de alguna manera como que van rigiendo nuestra vida, ¿no? No hay, yo creo que no hay día en el que no escuchemos un dicho perfectamente bien aplicado para alguna situación en particular, pero también ustedes están motivando a la gente, pues, bueno, de alguna manera a la superación tanto personal como laboral. Entonces, desde luego que el día de hoy no nos la vamos a perder, cinco y cuarto, cinco quince de la, de la tarde, por el canal de las estrellas, desde luego, ahora con esta, con este nuevo personaje de Brisa, que bueno, Brisa, lo podrías considerar como, como qué, como intrigosa, este, chismosa, este, la mala, o cómo lo podríamos definir. No, 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 para nada, no tiene nada de eso, sino que se mete en problemas sin querer. Ah. Es como muy imprudente, pero, pero inocente, sabes, no lo hace a propósito, pero sí se mete en bastantes problemas por su imprudencia. Ay, muchacha, Dios nos ampare de veras, pero bueno, entonces. Chay. ¿Por qué no invitan a toda la gente que nos está viendo a través de Contigo Hoy para que, pues, bueno, nos, nos reunamos frente al televisor hoy en la tarde, disfrutar de la nueva temporada de Como Dice el Dicho? Sí, gente bonita de Querétaro, no se pierdan el arranque de la cuarta temporada de Como Dice el Dicho, hoy a las cinco cuarto de la tarde, por el Canal de las Estrellas. Muchas gracias, Jaidar, gracias por tu buena energía, porque la verdad es que nos anima a la mañana. Ah, muchas gracias. Es contigo hoy, pero con nosotros los martes y los jueves, ¿Eh? Exacto, por supuesto que sí, y verdaderamente gracias de todo corazón a nombre de todas las personas que disfrutamos de esta extraordinaria serie, muy bien pensada, muy bien realizada, extraordinariamente actuada, interpretando estos personajes que dejan huella en nuestro corazón, de verdad, muchas gracias, y felicidades nuevamente a este elenco extraordinario, y que estos mil catorce sea verdaderamente increíble para ustedes de manera laboral y personal. Quiero decir, y quiero mandar exclusivamente especial un saludo y un agradecimiento a todos los menores de dieciocho años que se caben en este programa. Gracias niños, gracias jóvenes, gracias adolescentes, sigan disfrutándolo. Muchísimas gracias, don Sergio, y así va a ser, nos vemos todos los martes y todos los jueves por el canal de las estrellas, cinco y cuarto y ahora con esta nueva temporada, y bueno, vamos a estar bien pendientes de todo lo que ocurre. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo desde Querétaro, y que sigan los éxitos, de verdad, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias, ya lo saben, familia, pues entonces, hoy a partir de las cinco y cuarto de la tarde, no se pierdan la nueva temporada de, como dice el dicho, con ahora la participación de esta muchacha, que bueno, seguramente nos va a tener con las uñas, hasta acá, hasta los nudillos de todas las intrigas que va a estar generando hoy, pero ella dice que es de manera inocente, ¿OK? Ya estaremos bien pendientes de todo lo que ocurre, no se pierdan hoy el arranque de esta nueva temporada de, como dice el dicho. Y ahora, acompáñenme por favor a la pausa, porque la cocina está de lujo, el jueves está maravilloso, y nosotros te decimos, quédate, porque luego de esta pausa regresamos con mucho más en Contigo Hoy.